Muy buenas a todos chicos y chicas, mi nombre es Antirópez, como creo que ya sabéis y bueno, esta vez vamos a hablar sobre criptomonedas, como siempre lo hacemos pero vamos a hablar sobre mi pérdida de 5.000 dólares y os voy a explicar un poco cómo me ocurrió, qué pasó y sobre todo el objetivo de este vídeo es que al menos esos 5.000 dólares que he perdido me lo tomo risa porque, en fin, cómo me va a tomar así, ¿no? vosotros aprendáis de esto, ¿no? para que vosotros no os pasen este tipo de errores que yo soy muy de aprender a golpes, estoy haciendo eso mismo y estoy aprendiendo a golpes, pero quería compartir con vosotros esto ¿vale? y también mencionar que podéis ganar criptomonedas de una manera totalmente gratuita en este canal lo único que tenéis que hacer es contar el número de caritas que van a salir a lo largo de todo el vídeo, ponerme en los comentarios las caritas que han salido y si mañana en el vídeo de la 1 y media daré el ganador, si os ha tocado, me tenéis que enviar vuestra billetera de XVG de Verge, ¿vale? que es la moneda que sorteamos y pues nada, también para participar tenéis que estar suscritos o suscritas uniros al canal de Telegram que tenéis abajo en la descripción y con eso ya es suficiente sin más dilación vamos con la pérdida, ¿vale? yo, bueno, el Bitcoin no hace falta tener muchas luces para saber que la gráfica del Bitcoin no es de las mejores ¿vale? entonces yo la verdad es que voy bastante llodido estoy bastante llodido en el sentido de pues pues que el Bitcoin nos ha comportado de una manera muy correcta ¿no? entonces pues yo soy de esas personas positivas que siempre dicen pues bueno, pues le quedará tendrá que subir el Bitcoin, ¿no? pues bueno, pues se ha plantado aquí una bajada bastante catastrófica, ¿vale? y pues esas bajadas catastróficas pues han ido significando pérdidas catastróficas porque a ver, catastrófica, pues esos 5.000 dólares, ¿no? siempre cuando va cayendo tú piensas que no, va a dejar de caer, va a dejar de caer, va a dejar de caer y va a subir y entonces voy a poder ganar y lo que ve es una pérdida se va a convertir en un beneficio etcétera, etcétera, etcétera pero a nosotros siempre nos gusta pensar de ese modo ser positivos, ¿no? y eso se debe a algo que tenemos en la cabeza el sesgo de la de aversión a la pérdida y es un sesgo que a todos los traders le ocurren es algo muy importante que tenemos que conocer porque antes de conocer las gráficas, antes de conocer nada nos tenemos que conocer nosotros mismos ya que la mayoría del trading es emocional y si controlamos el tema de las emociones y lo pasamos a la fase de las razones es decir, la parte de la razón la parte de la lógica lo entenderemos todo mucho mejor por lo tanto vamos a leer un poquito sobre el sesgo de aversión a la pérdida o miedo a las pérdidas que esto explica nos afecta más perder que ganar ¿vale? es cierto nosotros cuando tenemos mucho beneficio ¿vale? o un poquito de beneficio queremos cerrar ya para evitarnos la pérdida pero cuando estamos perdiendo nunca cerramos para pensar que vamos a poder ganar entonces esto es muy curioso y es un sesgo cognitivo que tenemos todos que es aversión a la pérdida los sesgos cognitivos son aquellos fallos mentales que tenemos los seres humanos y nos van haciendo lo que somos a día de hoy pero bueno todos sabemos que empezamos ahí con el mono los homínidos todo jiji jaja pues todas esas situaciones que vivieron nuestros antepasados las tenemos prescritas en nuestra mente bueno, en nuestro subconsciente por decirlo de algún modo en nuestro cerebro reptiliano entonces tenemos esos sesgos cognitivos y son esos sesgos los que nos suelen afectar si os interesa mucho el tema de los sesgos cognitivos y conocer más la mente humana puedo traer una sección de sesgos cognitivos que tienen que ver con el trading como este y este en concreto aversión a pérdida ocurre a todos los traders y los traders que controlan este sesgo son los mejores así que vamos a leer un poquito sobre el sesgo y esto más que nada nos gusta ganar pero ni de lejos tanto como nos molesta perder este fenómeno tiene base empírica y nombre científico es lo que de tal el sesgo de aversión a la pérdida las pérdidas siempre son más grandes que las ganancias el sesgo de aversión a pérdida o miedo a las pérdidas es la tendencia que tenemos los seres humanos a tener en cuenta más una pérdida que una ganancia de la misma magnitud en 1981 ambos psicólogos tal se experimentaron una pérdida nos duele 2,5 veces más que el disfrute que experimentamos por una ganancia equivalente ¿vale? una pérdida duele 2,5 veces más ¿cómo nos afecta el riesgo a perder en la toma de decisiones financieras? esto es lo que nos interesa y eso es lo que vamos a leer ahora y tenemos que pensar que somos más listos y racionales de lo que en realidad podemos ser somos a la hora de la verdad la traducción es que los seres cognitivos nos llevan a tomar decisiones que no siempre son nos benefician y la persona pérdida es solo un ejemplo así que si queréis que traiga más vídeos sobre los seres cognitivos dejadme en los comentarios ¿vale? una de sus ramificaciones es lo que se conoce como el efecto certeza al igual que evitaremos la pérdida aunque asumamos más riesgos también elegiremos ganar menos con tal de no asumir riesgos es decir reducimos el beneficio que podemos sacar y no queremos perder yo para que entendáis por qué perdí los 5000 dólares fui tonto y en vez de cerrar cuando perdí la posición y perder 500 dólares o 1000 dólares dije pues nada rebotará abajo me tocarán pérdidas de 3000 pero luego subirá cosa que nunca sucedió y por lo tanto terminé perdiendo esos 5000 dólares y por no haber hecho caso a mi cabeza y decir bueno he perdido 1000 en el siguiente gano 1000 ¿vale? entonces pues bueno así fue la pérdida que tuve y bueno tenemos el efecto certeza al igual que evitaremos la pérdida nos va a costar más tener beneficios luego existe otra variante a la persona pérdida que se conoce como el efecto reflejo dicho de otro modo arriesgaremos más para recuperar un dinero que hemos perdido que para ganar esa misma cantidad de dinero ¿vale? es decir vamos a arriesgar más cuando nosotros perdemos estamos más predispuestos a arriesgar más es decir a mover dinero que a lo mejor tenemos en otros trades a un trade con el objetivo de intentar recuperar y no perder ese dinero y poder recuperar la pérdida que nos ha cocinado ese trade estos dos objetivos son los causantes de que no sigas uno de los consejos de inversión en bolsa más repetidos dejar correr las ganancias y cortar las pérdidas eso es lo más importante dejar correr las ganancias y cortar las pérdidas dejar de correr las ganancias y cortar las pérdidas eso es de lo más importante ¿vale chicos? en otras palabras no vender mientras una acción está subiendo pero hacerlo rápidamente cuando cae asumiendo las pérdidas una vez están está superan cierto umbral entonces cuando nosotros conseguimos controlar nuestra mente cuando nosotros conseguimos entendernos es cuando no nos va a pasar esa fase de miedo cuando estemos tradeando actualmente el bitcoin está bastante bajista etcétera pero nosotros aunque baje aunque sepamos que va a bajar aunque sepamos que va a subir estamos acojonados y siempre pues cortamos antes de que debemos y no dejamos que todo el beneficio todas las ganancias nos entren como deberían de enterarnos así que hay que ser bastante paciente ir con calma y sin prisa y poco a poco los resultados llegarán al igual que los beneficios las pérdidas a la que veamos que estamos un poquito tocando pérdidas siempre tenemos que entrar con un stop limit y con ese take profit que no tenemos que tener un take profit claro sino que un take profit se puede ir variando es decir tú cuando llega ese take profit pones un take profit un poquito más abajo y cuando lo superas sigues poniendo ese take profit más abajo con el objetivo de pues eso de probablemente aprovechar lo que viene a ser esa subida más de una vez ¿vale? entonces bueno chicos ese es el vídeo que quería comentar hoy vamos a hacer el sorteo de las criptomonedas hoy que como sabéis siempre hacemos sorteos en el canal así que bueno en el vídeo de ayer fue el vídeo de Shiba en el cual pues comentamos las últimas noticias de Shiba que creo que os gustó bastante y pues nada sobre todo agradeceros el apoyo que recibe el canal como siempre agradeceros a la gente fiel que se ve mis vídeos que me apoya y que está ahí hasta el final y pues nada familia vamos a hacer el sorteo y pues siempre ser agradecido a ver al fin y al cabo el vídeo este de la pérdida me toca un poco los pies pero bueno esta moneda no vale una mierda gracias y luego Ahmed Afkir El Magsiri escríbeme al Instagram que tienes abajo en la descripción o al Telegram y te enviaré tus tokens muchas felicidades y nos vemos la próxima chicos muchas gracias adiós a Gracias por ver el video.